Dalia Estrada Entre sombras elijo mi camino Y entre sombras yo te seguiré Sombras que vienen y van Entre tu vida y mi vida Sombras que vienen y van Que son tu vida y la mía Sombras que vienen y van Entre tu vida y mi vida Sombras que vienen y van Y así seguiré soñando por ti Y así seguiré soñando por ti El Tony Len Un Tony Len Un Tony Len Un juego nuevo que se acaba de estrenar Un Tony Len El Tony Len Un salto adelante y otro salto hacia atrás A ti te doy mi corazón y la alegría de mi juventud A ti te quiero hacer bailar Al ritmo del compás del carnaval A ver si te sientes capaz de conseguir bailar con mi compás Del carnaval Del carnaval Con mi compás Del carnaval Noche maravillosa Noche maravillosa la que estamos viviendo junto a Tony